de vuelta no es una de mis ciudades preferidas en el mundo digo tiene tres cosas maravillosas que son una primera el mediterráneo y la playa la segunda que quiero conocer porque estaba antes de donde estaba el betas futzot ahora es el museo nuevo que de cual todo el mundo está hablando maravillas y si beta futzot será lindo me imagino lo que será el nuevo tiene que ser fabuloso y la tercera que está la fábrica de elite el chocolate no escuchaste nunca marca la canción de d y ya que es así que se besó ramadán y esmajón me yucar ya me sabe le haría chocolate es en la ley al final de ramadán dice hay un lugar especial ahí se puede oler chocolate y la canción dice bueno chocolate como todo tipo de chocolate no así que bueno esto es la fábrica de élite así que pero bueno que decidí en realidad una de las cosas que más me molestan entre comillas de tel aviv es el calor el clima el clima es muy agobiante en buenos aires en sus peores días de verano obviamente que en invierno es mejor es bárbaro hace menos frío pero en verano es muy muy agobiante porque es esa cosa de ese calor húmedo todo el tiempo entonces está ahí es aunque la mayoría la vez estuve en invierno me quedó el recuerdo ese del verano pesado a pesar de que no puede ir a la playa que eso cambia un poco las cosas pero dije bueno vamos a dejar los prejuicios de lado sigue siendo una ciudad muy importante así que vamos a hablar de tel aviv aparte que es interesante la historia es interesante y cómo se fundó sobre todo cuando empecé a buscar el material y empezó a ver digo acá hay mucho más de lo que yo pensaba de lo que yo pensaba lo que yo quería pensar digamos entonces decidí que no la para una sola charla va esto va a ser una serie de charlas así como antes hice todas las literaturas ahora van a ser todas unas cuantas historias de tel aviv si bien mi amor es ir shalaim creo que de shalaim siempre hablamos siempre contamos hacemos una vez al año por lo menos para recordarlo y para hablar de ella entonces bueno tel aviv también se merece su lugar pobrecita igual no no espera que yo la quiera para eso se arregla sin mí pero no importa de cualquier manera me parece que merece entonces ahora si puedo primero compartir pantalla vamos a ver si encuentro si encuentro cuál es el que corresponde a ver no esto a ver esto es hoy tel aviv en el mapa ahora lo subo lo ven si silvia se ve perfecto se ve la mancha del teatro leumí ah no ese es el que se ve no quiero si ahora no se ve nada silvia bueno entonces espera vamos a ver cómo vamos a volver a supongo que ibas a mostrar un mapa eso no se ve no por eso pero un cachito vamos a arreglarlo compartir pantalla ahora me deja ahora vamos a ver el mapa ahora se ve el mapa ahora sí bien este es el mapa de tel aviv hoy y lo que se ve con los distintos colores es lo que como decimos acá el primer cordón segundo cordón del conurbano eso es como se fue es también esto es el verde es lo que sería el centro lo que fue el principio de tel aviv primer cordón segundo cordón y tercer cordón que hoy abarca también esto que se ve así desparramado por ahí en corteza lo ven son las los asentamientos en 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 es la es la es la es la es la segunda ciudad de israel a ver si encuentro el otro mapa que se veía no eso después yo la daba como la primera es la segunda ciudad de israel esperen que anote la población en algún lado ahora cuentan que hoy en día es tel aviv y afo después voy a contar cómo con 400 el último censo dice que son 460 mil habitantes lo que da están integradas y afo y tel aviv sí porque el mapa decía tel aviv y afo por eso se le llamó tel aviv y afo pero yo voy a dejar y afo de lado la voy a contar después a y afo para esto sí cuenta para la población para todo eso cuenta pero es lo que se llama una metrópoli realmente es una ciudad grande con todo lo que implica una ciudad grande en general tiene una 8887 habitantes por kilómetro cuadrado tiene dos ríos tiene dos ríos que pueden estar dentro de la ciudad porque no son los ríos nuestros que son el Iarcón y el Eilón y tiene lo que sí es hoy en día que es la verdad que es el centro de la economía de la cultura de la de la comunicación en Israel por ejemplo está la red de bancos más importante están las centrales están en Tel Aviv tiene la bolsa de valores tiene las redacciones de los días de los tres diarios más importantes de Marit Aretz y el teatro ahora vamos a ahora vamos a ver en cuanto a las fotos para ir mostrándolas los que se veían antes por ejemplo este es el teatro nacional esto a ver si esta es la municipalidad nueva que si si recibieron este año de Yom Matsumahut había circulado bastante unos mensajes donde habían formado creo que el 71 con las luces de las ventanas y había quedado una luz prendida de una oficina que les arruinó el 71 por eso circuló por todo lado porque era bastante cómico el asunto y a ver si ponemos para arriba para abajo ahí está por ejemplo esta este de arriba ven la manito si este es el la redacción de Marif de uno de los tres diarios este es el centro de Isengoff donde está todavía la plaza de Isengoff pero que fue uno de los primeros shoppings de Israel y esto es también la otra cosa que a mí me encanta eso sí me encanta de televisión el yuca carmel si que es enorme es decir es un yuc es un mercado pero no en el sentido del mercado de el yuc de la ciudad vieja sino este supuestamente más moderno y lo han modernizado porque la otra vez entré si alguna vez miran hay unos en youtube se puede pasear por adentro de yuca carmel los negocios están de otra manera pero hay negocios de los dos costados negocios en el medio pero los gritos siguen siendo igual que el yuc así que tiene pero que Silvia de todo porque yo no me acuerdo hay de todo tenés una parte que es solo comida de lo que se te ocurra pero hay ropa y todo exactamente tenés como tres cosas que son ropa muebles juguetes yo me acuerdo me acuerdo me acuerdo manteles los naleibait para mi sobrino los naleibait son esos esos tipos pantuflas sí pero con cierre yo le traje a mi tío a mi mamá a mi papá pero no me acordaba que lo había comprado ahí por ahí lo compré ahí o en Tel Aviv en Mierta por eso lo puedes haber comprado en cualquier lado pero lo que voy es que hay de todo tipo ahora no vayan no es para regatear como en el Shukara son negocios pero yo fue por ejemplo la vez que realmente fui con dos amigas que estaban haciendo el curso conmigo una de una de israelí que vivía en Ecuador y otra colombiana cuya hermana vivía en Israel así que fuimos las cuatro y la hermana que vivían hizo él y dijo mira acá se hace así antes de entrar te compras un bagel bien con el agujero en el medio y te lo vas comiendo cuando terminó el Shuk tenés que haber terminado el bagel esa era la consigna pero tiene toda una parte que es nada todo lo que lo que se les ocurra lo venden porque también aparte que es tipo Santelmos también también y aparte afuera esta es la entrada por un lado por la otra por otra entrada que es también una zona que renovaron que renovaron cuando yo estuve en el año 90 y pico pero que era una zona que se había venido muy abajo y la renovaron totalmente también les cuento una historia que hicimos le dije las cuatro digamos una no era digamos vivía en Ecuador así que hablaba castellano pero tenía menos digamos no era tan latina como nosotras tenía todo sentido y entonces estábamos tomando algo ahí y nos dimos cuenta que estaban filmando una cámara sorpresa cerca nuestra entonces nos empezamos a reír porque aparte no nos gustaba la idea de una cámara sorpresa entonces medio que interferíamos al repósito le decíamos mirá que es una cámara sorpresa o algo por el estilo tanto nos reíamos tanto fue que vino uno de los productores a pedirnos por favor que le estábamos arruinando todo el trabajo así que este pero bueno tuvimos que admitirlo y pobre hombre estaba trabajando así que lo dejamos esta es una vista del IARCOM desde la ciudad es un poquito más ancho que otros ríos de Israel no mucho y esto por ejemplo son de las construcciones más nuevas bastante representativas que es el que se llama ASRIEL que son tres edificios este es cuadrado este es redondo este es triangular y lo que hay son oficinas es bastante parecido a lo que es Catalina es acá tienen oficinas tienen también restaurantes y otras cosas por el estilo voy a hacer una aclaración abajo está la estación de tren que es la que corresponde también después a la universidad entonces salí de la estación del tren y entrás a la galería porque es un shopping centro y ahí es perdón pero es mi lugar de reuniones porque cuando tengo amigas que viven más lejos nos citamos con una desayunamos con la otra almorzamos y con la otra merendamos después me tomo el tren para ver lleva para lo de mi hermano está bárbaro eso porque la verdad lo que tiene es que está en el centro del país eso sí es cierto digamos está como equidistante del norte norte y del sur sur de Tel Aviv y como dijiste el tren unió muchísimo y aparte modernizó mucho esa zona después les voy a mostrar a ver si dejo de compartir un par de fecha no hice mal tengo que hacerlo de otra manera a ver esto es a ver lo que se ve acá arriba a ver esto es la futura entre subterráneo y lo que le llaman el la Raquel Escalá que es como es el como el también digamos pero moderno que va por arriba esto es el este es el futuro plano de eso de lo que va a ser entre subte y y y tren por arriba uno de los problemas precisamente que tiene Tel Aviv como toda ciudad moderna es el tráfico el tráfico es terrible porque aparte como dato interesante es que el 64% de los que trabajan en Tel Aviv no viven en Tel Aviv entonces entrar a la mañana a Tel Aviv es un bodrio para no decirlo de otra manera es agarrar la General Paz en superior hora lo mismo entonces están pensando alternativas obviamente que el tren agiliza todo eso y entonces están creando toda esta red de subterráneo también pensando en hacerlo más fácil porque realmente y no solo influyen en el tráfico sino que influyen en el clima hace más calor en el centro donde están todos los rascacielos y todo el tráfico y menos cuando uno va saliendo un poco donde todavía quedaron las casas más bajas con los jardines con los jardines con los árboles y etcétera y en la parte más céntrica es este sube todavía más el calor el 13% de los negocios generales de Israel están en Tel Aviv bueno y el clima como les decía es bien de Mediterráneo es decir que tiene la época igual que en todo Israel la época de lluvias en invierno de cualquier manera el promedio de lluvias en Tel Aviv es 583 milímetros por año más o menos lo que son algunos días de lluvia fuerte en Buenos Aires y no hay una sola vez que saben que cayó nieve que fue el 6 de febrero de 1950 pero así como muy extraordinario y después la mayoría del año es cálida más que cálida un promedio de 30 grados en el día y de 23 grados a la noche y muy 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 húmedo 65% de humedad de promedio ¿qué me falta de acá? la 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 orquesta filarmónica también tiene su sedente de la Aviv y obviamente está Betats Mahut el lugar donde se declaró la independencia y sabemos que por un tema geopolítico digamos de esta manera si bien la capital de Israel es Yerushalayim la mayoría de las embajadas están en Tel Aviv sabemos como digamos los únicos que murieron sus sus embajadas a Yerushalayim fue Estados Unidos hace 2-3 años Paraguay y no sé si alguna más pero después las demás todas las embajadas están en Tel Aviv porque bueno ahí estamos entramos en otro tipo de conflictos geopolíticos el y está la ópera pues sí la ópera y el y la orquesta filarmónica también están en Tel Aviv bueno obviamente tiene una universidad muy importante y los estudios de televisión hay parte y parte después vamos con el nombre de dónde salió el nombre Tel Aviv aunque no parezca está relacionado con Ertz porque Ertz le escribió un libro que se llamó Alto Neuland que era viejo digamos la traducción sería viejo nuevo país donde él describía un Israel ideal donde iba a ser todo fantástico el ideal del país donde iban a estar todos los judíos pero aparte pero sin pelearse como siempre y Najun Sokolov que fue un escritor y político y suelí lo tradujo al librito y apareció en 1903 y el título lo tradujo como Tel Aviv no lo no lo no lo tradujo como como lo había puesto él en en alemán pero en realidad porque también porque Tel se puede traducir como colina o también como un lugar donde se encuentran ruinas históricas entonces eso condensaba lo viejo y el Aviv la primavera porque Aviv es primavera yo no lo dije es el es el futuro como como diciendo la primavera y el futuro entonces como que de alguna manera esos dos resumían de cualquier manera aparece en la Torah mejor dicho en el Tanaj aparece en Ezequiel tercer capítulo versículo de versículo quince pero ahí se refiere a Tel Aviv a las orillas del río pero es en en Persia así que en realidad esto es como que contradice al nombre como aparece en la Torah pero por lo menos aparece aunque al principio se llama Josat y después voy a explicar por qué vamos a buscar el a ver si puedo compartir el ahí está este es el actual pero vamos a buscar el viejo primero en 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 un se dio un escudo de Tel Aviv y lo lo hizo Nahum Gutman después voy a hablar quién era sí y acá dice municipalidad de Tel Aviv y dice Evner ahora ahora explico entonces lo que se ve y hay siete estrellas en el en el en el no puedo sentarlo para que se vea todo bueno pues originario de 1925 lo hizo Nahum Gutman Nahum Gutman fue sobre todo pintor y dibujante también escribió algunas cosas que algunas voy a contar después que él se crió en Tel Aviv y le pidió y él hizo el símbolo este que es primero él dice Evner Benirnet que también está sacado del Tanaj es de este es de Jeremías del 31 del capítulo 31 el versículo 3 que lo que quiere decir es te construiré y serás construida de alguna manera que va en la línea del Anubanuart Salimnot Oli Vanotva llegamos a Israel para construirla y ser reconstruidos que era bueno bien la filosofía sionista ¿no? en el momento y tiene un faro este es el faro que era como el el símbolo de desde Tel Aviv para ser luz a la a la a la y aquellos que llegaban ¿sí? como ser la como iluminar a desde lejos a todos a todos la puerta como ser la puerta de entrada de Israel ¿sí? después bueno la leyenda y las siete estrellas también tienen que ver con Erci porque Erci le había pensado una bandera donde aparecían ahí en el libro la república de los judíos aparecía una bandera que tenía siete estrellas entonces en alusión a eso puso las siete estrellas dice el dibujo original en colores se perdió pero bueno fueron habiendo pequeños cambios hasta que en el 1950 cuando se oficializa la la unión con IAFO lo cambian a este que acá está en colores pero acá se va a ver mejor que también que todavía están las siete estrellas pero distribuidas diferentes donde está el viejo símbolo acá adentro distribuidas diferentes las estrellas por afuera y puesto Tel Aviv y AFO y acá está esto es la bandera que es como si fuera parecida a la bandera de Israel y acá y el escudo en el medio a ver el intendente actual es Ron Hulday y está desde noviembre del 98 con lo que es el sí es el intendente más longevo digamos que tipo Tel Aviv porque ya van como noviembre del 98 así que van a ser 23 años que está en el gobierno perdón Silvia ¿cómo se llama? se llama Ron Hulday Ron 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 Hulday y en realidad pertenece a un partido local que se llama partido Tel Aviv 1 es decir no seguramente adhiere a algunos de los grandes partidos nacionales pero eso es parte de un partido local el primer intendente fue Dizengos que después vamos a decir algo más pero que también duró bastantes años en el gobierno pero no como este este ya lleva ya le ha ganado a todos a ver hoy en día se divide en 71 barrios pero me resulta interesante que es que van cambiando los límites de los barrios nosotros no sé acostumbrados a Buenos Aires etc los barrios no cambian bueno ahí cambian en un momento del 59 el 71 pero no porque se agreguen sino porque van dividiendo por adentro van separándolo de vuelta va tratan de que tengan más o menos la misma cantidad de gente entonces ahora lo pasan para una calle la pasan por un lado otra parte la pasan para el otro hoy en día son 71 barrios quien quien levantó la mano dale yo Silvia estos 71 barrios obedecen a una división administrativa o porque les gusta porque nosotros con los 20 barrios porteros tenemos bastante y Telavid tiene como el 20% de la población de Buenos Aires si por lo que yo entendí es un tema administrativo de tener más o menos digamos barrios compatibles en cuanto a la cantidad de habitantes esperá que tenía otro mapa de eso a ver ah no ese lo cerré justo ese lo cerré donde se ve cómo están divididos hoy en día y que y eso es información de la de la página de de la municipalidad de Tel Aviv de hace dos años que hicieron todo una reorganización administrativa y ahí hicieron también toda una cosa de censo más fuerte que lo que había más fuerte en el sentido de que no solo de población sino de un montón de cosas más y este y entonces se nota que es una cosa administrativa y lo que me causó gracia es que dice que la que el límite pasa por el medio de la calle entonces me reía porque digo así como acá en vas a las heras y de un lado sos loma y del otro de la calle sos banfiel viste bueno ahí también con algo más todavía porque cambia de partido encima entonces media calle está bien y media calle está mal acá Silvia yo estoy en el límite un lado me dicen adrogué otro lado me dicen bursaco a veces el límite es la esquina de mi casa que son 20 metros a veces dicen no esto es bursaco no es adrogué no es adrogué no bursaco así que me hiciste acordar acá no y yo me acuerdo que la que divide en lomas de adrogué es una calle que nadie la pavimentaba porque como era media de cada uno ninguno de los dos la pavimentaba entonces era un desastre cuando vi eso me hizo reír mucho porque me hizo acordar a eso bueno eso es Tel Aviv hoy el clima también ya dije ah y el nombre quedó cuando se juntó Tel Aviv con Yafo hubo varias propuestas de cambiarle el nombre de ponerle otro nombre y uno que presionó mucho para que fuera el que terminó siendo el actual Tel Aviv y Afo fue Ben Gurion porque él quería que apareciera Yafo porque eso era la relación con el pasado para que no se pierda de vista la relación con el pasado que fue un tema bastante importante dentro de lo que fue la cultura sionista como mostrar el arraigo de Israel en esta tierra que esto no es nuevo entonces se decidió al final entre los que querían de una manera y los que querían de otra bueno terminaban poniéndote Tel Aviv y Afo y no se mataron demasiado tampoco digamos buscando un nombre nuevo aunque si le hubieran cambiado el nombre creo que lo hubieran seguido llamando como antes entonces era peor por lo menos así todo el mundo sabe a qué se refieren bueno entonces realmente si es cierto que de cualquier manera los primeros habitantes fueron a Iafo Iafo es una ciudad amurallada así que pasó lo mismo en un sentido que pasó con con Yer Shalem digamos con Yer Shalem Atiká y la Yer Shalem Nueva llegó un punto donde dentro lo que se podía estar dentro de las murallas era bueno apiándose con lo que traía cada vez obviamente más suciedad más enfermedades más todo de cualquier manera los primeros judíos que llegaron a Iafo siempre hubo de a pocos muchos al fin del siglo XIX llegaron muchos judíos desde el norte de África que fueron a Iafo y de Yemen después recién llegaron los de Europa del Este que son los que hacen la alia política digamos porque cuando decimos yo siempre insisto con esto cuando decimos la primera alia es la primera alia política la primera alia que es que digamos que tiene un sentido de formar un país antes de eso siempre hubo judíos llegando a Israel generalmente por motivos religiosos pero siempre hubo por eso digo estos estamos hablando de que llegaban mucho antes que lo que se llama la primera alia que es que venían de los otros lados digamos supongo que las del norte de África era lo que resultaba hasta más conocido el paisaje porque venían de la cuenca del Mediterráneo entonces empezaron a comprar tierras los primeros que compraron tierras fuera de Iafo fueron sefaradín antiguos de Iafo que eran ricos entonces empezaron a comprar tierras y a formar barrios si por ejemplo el primero fue en 1876 después en 1887 lo que fue Nebet Zedek que hoy está integrada a lo que es todo Tel Aviv en 1896 los judíos del Shemen fundaron un barrio que se llamaba Mahaney Yehuda en 1899 ahí empiezan los Ashkenazim forman otro barrio que después se va a unir a Nebet Zedek y en 1906 judíos del norte de África fundan Noel Moshe que todo eso después se va a amalgamar hasta que en 1906 empieza una iniciativa de fundar pero un grupo que se juntó pero decidieron que no querían fundar un barrio querían fundar una ciudad no hacer barrio 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 y bueno si se conectaban bien no no ya con la idea de formar una ciudad de que eso fuera una ciudad y se armaron una 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 empresa que se llamaba ahí estoy buscándolo la unión de los constructores de casas y entonces los que les prestaron la plata para comprar las tierras fue el que en realidad la función esa fue la función básica del que en que empezaron a comprar tierras para fundar ciudades para acá ciudades pero en otro momento en otro lugar fueron Kibbutzim o Moshavim pero acá le pidieron la plata al que en que se las dio pero con el nombre cuando ya decidieron fundar la ciudad la decidieron fundar con el nombre de Ajuzat Vait Ajuzat Vait significa Ajuzat viene de lejos de agarrar de tomar pero Ajuzat es una mansión al tiempo como vemos las inglesas así rodeadas de muchos campos y eso que se pasa de generación en generación bueno esa es la definición de Ajuzat como la idea de algo donde iban a permanecer y pensada directamente bien distinta de lo que había es decir como un barrio con casas bajas y rodeadas de jardines la pensaban directamente como una ciudad jardín que esto algunos restos todavía quedan ¿no? pero la idea era fundar una ciudad salir de digamos del tipo de vida árabe porque ella fue una ciudad árabe y porque aparte eso yo no lo sabía había un decreto del gobierno otomano porque estamos hablando todavía durante el imperio otomano que los judíos de Iafo debían mudarse una vez al año no podían permanecer más de un año en el mismo lugar si era porque eran de caprichosos o si era para que no podían afincarse no sé pero de cualquier manera no tenían que mudarse y esa fue también una de las razones que los llevó a querer salir de Iafo entonces y querían hacer algo de calidad precisamente de donde venían lo mismo que pasó en Yerushalayim es decir el terreno es limitado porque no porque tenés el límite de las de las murallas y entonces empiezan a poner uno encima del otro y entonces ellos querían una ciudad donde realmente hubiera otra calidad de vida y el modelo que tomaron es el de las ciudades europeas occidentales no orientales es decir más mirando hacia París hacia Madrid es decir hacia bueno París en realidad en esa época estaba cambiando abriendo las avenidas y etc entonces pensando en ese modelo de avenidas anchas de casas con jardines de lugares con parques de espacios abiertos el y entonces recién recién en 19 real la fecha oficial es la estoy buscando porque la tenía en hibrí en castellano acá está el Jaf Benizan Tarsat el 11 de abril de 1909 que era Jola Moet de Pesach es decir la fundada en medio de Pesach y a ver si encuentro la foto esa es la fecha oficial a ver si es este no bueno no me deja porque busco las fotos viejas es este bueno no quiere abrirse ahí va a ver espero que las encuentren esto este es el día de la fundación lo que hicieron fue se ve bien que son arenas donde están parados fue hacer un sorteo para repartir las tierras entonces estos son los integrantes de la sociedad que ese día se sortearon las tierras para ver qué lote le tocaba a cada uno esta es la calle principal bueno la saqué dos veces si esta es lo que fue la calle principal que se llamaba Ertz y lo que se ve acá atrás es el primer le dicen la gimnasia Rizón es decir el primer la primera escuela secundaria digamos laica que se se llamaba Ertz Lía que se fundó en Israel y que estaba al final de la calle a ver si a ver ahí se veía mejor no acá se ve mejor y esta es el esto es alrededor de 1936 lo que está que ya no está ahí lo que está ahí hoy y los que viajaron a Israel hace bastante lo habrán conocido es el Colbo Shalom sin más que yo se te riendo porque todos hemos pasado por ahí el Colbo Shalom es en el se llama Migdal Shalom la Torre Shalom el edificio fue construida en el año 1965 y en su momento fue el rascacielo más grande de todo el Medio Oriente entonces uno iba ahí porque arriba estaba el mirador desde el cual se veía todo Tel Aviv aparte de pasar por el Colbo porque era no era un supermercado era más una tienda tipo Gatti Chávez o Harrods así departamental digamos donde pero estaba el mirador de arriba donde uno podía ver todo Tel Aviv entonces digo que todos se me no jodas no jodas que no entiendo y ya está es lo que estoy haciendo lo que estoy haciendo ya está entonces lo que uno iba para ir a ver la a ver toda la ciudad era una visita obligada el del lo que yo no sabía es que en ese terreno había estado el primer escuela secundaria de 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 Israel de sí de Israel y esto quedó bueno empezó al norte de Yafo y la la piedra fundamental digamos de la gimnasia se puso que fue el primer edificio importante que se hizo y fíjense cuando la ciudad se funda digamos oficialmente en abril de 1909 en julio de 1909 se pone la piedra fundamental de gimnasio de la escuela es decir miren la importancia que le dieron que fue construida casi antes que las casas entre los que estaban en el comité también me causó mucha gracia como decir en el nombre se arma un comité para que vaya para que se ocupe de buscar el nombre se los presenta a la asamblea general de la comisión para que decidan si ese era el nombre otros nombres que se barajaron fueron Yfe y Fia que significa linda y alguno más que me causó también bastante gracia los nombres pero entre los entre los que estaban en el en el comité estaba May Riesengoff que el que estuvo en Tel Aviv el nombre Riesengoff le suena por la calle por el centro y por el y por el oil shopping que fue el presidente de la comisión desde el año 1911 y que después fue el primer intendente entre 1925 y 1929 después fue reelecto y fue el intendente hasta que se murió en 1936 dos datos chiquitos porque me parece que esto es uno de los personajes que amerita otra charla porque representa otro tipo de olé él había nacido en Bessarabia en el año 1861 y se fue a estudiar en la Sorbona ingeniería química y después se especializó fue a Lyon también en Francia a la fabricación de vidrio ahí lo conoció al varón de Rochil que el varón Rochil era el que tenía los viñedos en Israel y que trataba de buscar otras salidas laborales para los judíos del viejo asentamiento en Israel entonces se enganchó con el trabajo artístico de él y le puso la plata para decir lo mandó a que fundara que armara una fábrica para hacer las botellas de vidrio para su vino para el vino del varón que se fundió gustuvo un tiempo se fundió así que en 1984 él se vuelve obesa a trabajar allá le va bien pero de cualquier manera en 1900 sigue trabajando igual en lo que es los movimientos sionistas clandestinos y en 1905 vuelve a Israel y ahí se preocupa especialmente de importar máquinas su laburo yo por eso digo me parece que amerita otra 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 vez hablar de él porque ya no es la lía que conocemos de los sionistas idealistas que se iban al campo a trabajar la tierra porque era volver a la tierra y todo eso no él sigue haciendo otras cosas de cualquier manera y obviamente con una mentalidad sionista entonces me parece que por eso que hay que seguir hablando del pero fue le dio la impronta a Tel Aviv y fue el intendente hasta su muerte en 1936 con la bueno Tel Aviv sigue creciendo pero cuando estalla la primera guerra mundial se frena todo el tema de la construcción y en ese momento había 140 casas y es más en el 1917 cuando ya está la ofensiva inglesa los los el gobierno otomano los hace salir a todos de Tel Aviv los exilia de Tel Aviv digamos porque bueno frente a la ofensiva inglesa que los ingleses entran a Tel Aviv el 17 de noviembre de 1917 cuando se instalan los ingleses vuelven los judíos a sus casas ¿sí? y este y empieza a venir a partir de 1919 empieza la tercera alia que muchos de sus habitantes que se quedan en la ciudad porque en realidad siempre fue el puerto de entrada todavía más que Jaifa para los nuevos Olim pero muchos conocen digamos empezaron a Tel Aviv y después se iban a todos otros lugares en esta alia empiezan a quedarse muchos más con lo que la ciudad empieza a crecer mucho más y en el 1991 es cuando empieza realmente a despegar la ciudad entonces los ingleses la reconocieron como como una ciudad separada de Iafo en ese momento y y en realidad había una cantidad de imposiciones que le habían puesto los el gobierno otomano como por ejemplo que no podían comerciar que no podían hacer un montón de cosas entonces los ingleses le levantan eso automáticamente cuando le levantan eso la ciudad empieza a crecer si Alex te quedo la mano levantada de antes no era de antes entonces a la vez y en el mil también quizá que ser porque en 1921 hubo una serie de de ataques en árabes en en Iafo en la cual murieron 112 judíos no 112 fue después entonces más todavía más judíos que vivían en Iafo decidieron salir de Iafo y pasarse a la ciudad nueva porque bueno empezaron los problemas internos en 1914 tenían 3.300 habitantes y en 1925 ya tienen 34.000 lo que muestra cómo despegó y en 1936 ya son 120.000 los judíos que viven en Tel Aviv al lado del Iarcon se se levanta una una central de energía la central de energía Reding y al lado el primer aeropuerto que se llamaba Sredov en ese momento en el 32 también por eso las primeras cosas que aparecen a aparecer acá se crea o se se construye el primer estadio que es el de la Macabia en 1932 y en 1934 recibe debido al número de habitantes y etc el estatus de ciudad y esto se va y esto se va acrecentando todavía más con la corte y la quinta lía porque empiezan a hacer la salida que viene más gente de clase media que entonces buscan la ciudad y no el campo entonces empiezan entre 1094 a 1939 que bueno sabemos con lo que pasa en Europa y empiezan a llegar desde el centro de Europa muchos judíos que son más clase media entonces empiezan a sentarse acá y empiezan a llegar también los 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 que se van de Alemania los que se van de Alemania que entre otras cosas que fundan cerca de Tel Aviv no en Tel Aviv pero cerca de Tel Aviv el el Bajón Batesman el Instituto Batesman que es en Rehobot afuera de Tel Aviv pero dentro de la zona digamos también lo primero también los primeros ahí y por eso es que la ciudad empieza a adquirir el el aspecto burgués que va a tener hasta hoy en día es decir Tel Aviv es una ciudad me reía porque después estaba la parte de digamos de de religión sí obviamente que tiene iglesias y tiene Batecneset y tiene centros musulmanes no es la proporción que tiene otra ciudad como tiene Teleguía Shalai obviamente le dejaron hay muchos chistes que circulan con esto de que cómo reconoces a un Tel Aviv a un Tel Aviv de un New Yalmi por ejemplo obviamente que el New Yalmi es mucho más religioso que dicen que los que dicen que los de Tel Aviv son todos frívolos y y este y vacíos y los otros dicen que los otros son unos religiosos anquilosados bueno cosas de de disputas entre las ciudades pero el primer cine que se abrió en Israel se abrió en Tel Aviv y el primer casino también yo no recuerdo que ahora haya casinos pero bueno había un casino que se llamaba Gal Aviv la ola de la primavera en en 1936 es la ciudad más grande de Israel y es el centro de la comercialización de la producción agrícola porque pasaba y también de de la de la artesanía y de la y de la industria liviana y también de los servicios públicos económicos y culturales de la de lo que en ese momento era el ISUF lo que era la población judía de Israel en realidad bueno por eso salían más a través del puerto de Tel Aviv la lo que comerciaban los kibbutzín por ejemplo toda la producción agrícola salía más por ahí que por Iafo porque Iafo estaba a mano de los árabes y entonces encima hubo una huelga muy grande en el puerto de Iafo lo que terminó de darle impulso a que armaran un un ¿cómo se llama? un un puerto en Tel Aviv pero un puerto de poco calado por lo que las naves no podían anclar dentro de Tel Aviv que en realidad bueno pasaba una cosa parecida y entonces había que bajar a la gente y a los a los productos que trajeran con con lanchas que se llegaban hasta los barcos se bajaban ahí y la gente llegaba en lancha al puerto no en el no en el barco después están las famosas este digo famosas porque hubo toda una serie de de disturbios muy grandes entre 1936 y 1939 que fueron los grandes levantamientos árabes que pegaron en el más que nada los suburbios de Tel Aviv fueron más fuertes en Yerushalayim y en los kibutsim que estaban más aislados pero llegaron a a los afueras de Tel Aviv ya durante la primera guerra la segunda guerra mundial el 9 de septiembre de 1940 la fuerza aérea italiana bombardeó la ciudad hasta donde yo sé fue el único bombardeo donde murieron 112 personas y lo pensaba ahora en relación a lo que es la quipata barcel la cúpula de acero que existe hoy en día la diferencia pero también al mismo tiempo en ese momento empiezan a llegar o antes también habían llegado lo que es la liabet los que inmigraban a Israel clandestinamente porque el libro blanco de los ingleses no se los permitía y llegaban muchos hasta ese puerto de Tel Aviv y en esa época también otras cosas que aparecen en Tel Aviv es que funden arman empiezan a fabricar armamento obviamente clandestinamente pero bueno es una industria que de alguna manera también le da otro impulso a Tel Aviv ya por eso antes digamos en el 47 o antes de que digamos que se clare la independencia ya vivían en una ciudad de 200.000 habitantes lo que implicaba un tercio de la población judía de Israel en ese momento ya estaban concentrados en en la ciudad y otra cosa que en 1932 se hacen los primeros juegos macabeos que existen hasta la actualidad donde se hacen especialmente ahí cuando se construyeron el estadio de las macabeadas al lado del IARCOM que después pasó a Ramatran es más al norte dentro de Tel Aviv y como estaba muy divertido porque decía que la inauguraron y la inauguración fue en el en lo que en ese momento lo actuaba como digamos la municipalidad no formalmente pero y Dizengoff salió de ahí montado a caballo y atrás había atrás de él y iban caminando 390 deportistas que caminaban una distancia de 5 kilómetros para llegar hasta el estadio y en el cierre hicieron exactamente lo mismo pero al revés se fue desde en realidad bueno en realidad no de la municipalidad sino desde desde la escuela de Tzliar entonces cuando terminó cuando terminaron las macabeadas hicieron exactamente lo mismo pero al revés salió todo caminando desde el estadio hasta Tzliar este y bueno yo les dije antes que fue el que hizo el escudo él tiene un libro escrito que se llama Irk Tanabe Anashimba Mead una pequeña ciudad y poco y en ella pocos habitantes donde él cuenta sus recuerdos de lo que era la ciudad en ese momento de caminar entre las colinas entre las colinas entre las dunas a mí me hacía acordar lo que contaban de que no no estuve nunca así en en Villa Gesell con las dunas que se mueven la luna de de arena que se mueven de un lado a otro porque él contaba que un día estaban acá y el otro día estaban en otro lado pero uno de las de las no son cuentos son como sigo como cuentitos digamos él cuenta también cuenta de de la escuela él fue alumno de la luna de Tzliar pero cuenta la emoción de la madre cuando vio la primera canilla y que la canilla era para todo el barrio no era para cada casa el no tener que ir a buscar el agua a los pozos entonces era la maravilla ver que se abría la canilla y salía agua era una maravilla para que todos comendaban y todos estaban porque era fabuloso para todos entonces hay muchos de esos recuerdos la verdad que son muy muy interesantes algunos son bien de chicos de lo que los chicos hacían pero a través de eso va contando cómo fue creciendo la ciudad y cómo fue desde ese poquito desde esa primera canilla a lo que es hoy en día bueno y me pareció que era bueno dejarlo digamos hasta acá y después contar cómo digamos hacer otra que tenga que ver con qué pasó de ahí en adelante digamos desde que se declaró el estado y yo honestamente pensé que siempre pensé que era la ciudad más grande de Israel no y Uyalaim es todavía más grande y eso que ellos ahora tienen bajo su dominio varios de los asentamientos que están en la zona de de Yeguday-Sombron que está ahí al lado pero me parece que bueno como que hacerla por capítulos me parece que va a ser más interesante así que bueno no sé si hay alguna pregunta hasta ahora algo a ver dejamos otro recuerdo de Tel Aviv dale un recuerdo es el que uno de los nombres es la ciudad blanca eso lo voy a contar después porque se fue en esta época porque si hay un quiero hacer un capítulo de la arquitectura de Tel Aviv que es cierto es muy interesante tiene que ver con la ciudad blanca que fue declarada patrimonio de la humanidad por la UN o por la UNESCO nunca sé por cuál porque ese siguen los dictados de la Bauhaus de la escuela alemana de arquitectura pero me pareció que estaba interesante hablar en otro momento específicamente de la arquitectura porque tiene que ver también con dice una parte con el clima y otra parte con digamos cómo se plasmaron incluso ideas políticas en la arquitectura y cómo cambió hasta hoy en día porque como estaba mostrándonos en los edificios de Osriel que son enormes para decir poco entonces me pareció que era interesante dedicarle un tiempo específico a eso así que bueno ¿alguno más quiere contar algo? ¿Quiere decir algo? Sí Habla Raquel Sí, sí se te ve Raquel dale Una asociación que yo hago dijiste que el libro era Alt-Nightland que es viejo país nuevo país Sí y dijiste también que la palabra tel puede tener el significado de colina o de ruinas un lugar de ruinas la asociación que yo hago es sobre un lugar viejo en un país viejo de ruinas se construye algo nuevo así es y la primavera se asocia a lo nuevo a lo que reverdece ahí reverdece una nueva ciudad o un nuevo país Sí y de hecho la llaman la primera ciudad judía la verdad que es la primera ciudad judía nueva digamos fundada desde el principio Yerushalayim no la fundan judíos David la conquista y la convierte en judía pero no la fundaron judíos y Jaifa no tengo ni idea si alguien sabe me puede decir porque no tengo ni idea quién fundó Jaifa pero eso fue con la pretensión de que fuera la primera ciudad moderna judía ay disculpen bueno ahí está eh sí sí pero fue sí Raquel esa fue la idea obviamente cuando tradujeron el nombre fue como eso o sea sobre algo antiguo lo nuevo sí y en realidad una foto que no puse había una foto donde se veía una parte porque por más que digamos no es el lugar con más eh ruinas históricas eh saben que en Israel no se puede construir un edificio nuevo si primero no miran abajo los arqueólogos cuando hacen el pozo los arqueólogos tienen que mirar primero y había una foto donde se veía una parte con ruinas que vaya a saber uno de qué época porque no decía este y al lado se veían los edificios nuevos eh porque de cualquier manera esa zona tampoco puede escapar a que antes hubo muchas culturas ahí ¿no? Perdón Silvia actualmente también tiene que ver un arqueólogo antes de hacer un edificio o lo que fuere sí 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 eso sí ah no lo sabía muchas gracias bueno en realidad ¿dónde escuché el otro día que me causó gracia porque ah acá en La Rioja en los terrenos de la universidad están no me acuerdo si es una biblioteca no están haciendo un museo nuevo en los terrenos de la universidad de La Rioja y resulta que cuando empezaron a hacer a excavar para los cimientos se encontraron con restos paleontológicos eh con lo que tuvieron que frenar la construcción esperar hasta que los paleontólogos puedan sacar todo lo que hay y después recién van a construir entonces me hizo acordar precisamente en Israel hasta que los arqueólogos no revisan el terreno ese que es donde van a construir no se puede seguir construyendo ya está contemplado ya está por laía así que está contemplado el tiempo que les va a llevar pero si si hasta hoy siguen hoy en día si siguen encontrando cosas aparte como no sabes encuentran cuatro cosas las ponen ahí que se vean bien al lado hasta el kiosquito y al lado hasta los baños entonces ya tenés un lugar turístico más en Israel en eso son muy rápidos a veces se cuentan cosas diferentes también nos contaban en una vez que fuimos en el que nos invitó el Keren Kayemet en unos cursos que había hecho el Keren Kayemet nos invitó una semana a ver determinadas cosas que está haciendo el Keren Kayemet digamos moderno entonces por ejemplo era uno que había estado excavando buscando agua dulce en el en el Negev bueno se encontraron con aguas termales entonces ¿qué hicieron? construyendo un centro de aguas termales con el spa adosado para usarlo como que eso sea la fuente de ingresos así que este en ese sentido son muy rápidos no sé si hablamos del mismo Silvia pero vos viste lo que es ese lugar yo estuve ay dios justo mi amiga que es guía turística la semana pasada la otra bueno estuvo ahí mostró es una locura es una belleza y mirás y mirás para afuera del coso y ves todo lo que ves esa arena va es piedra es increíble yo le mostró la calanita y digo no puedo creer esto es cerquita de Tel Aviv estamos hablando del mismo no este es más más para el sur más de abajo de Bercheva más en el medio del desierto bueno ahora no recuerdo el nombre la verdad que no lo recuerdo pero era impresionante y después otra chica que seguimos desde que viste de todos que van a ser aliados los chicos seguimos a una que mostró un lugar también paradisíaco que es agua termal y dijeron no vengan los fines de semana porque es una locura de gente pero del medio de la nada lo ves y es impresionante si lo que tiene eso es exactamente como es en el medio de la nada alrededor de la nada es fabuloso pero también me han demostrado que el Kedenkaiemer digamos no solo se dedica a plantar arbolitos en realidad y te ponen ahora Mifalamay no es la operación es el bueno la búsqueda de agua entonces se dedican más a buscar agua que a plantar arbolitos pero la verdad que los arbolitos también eran para fijar la tierra así que y para esto para ir adquiriendo tierra pero no no sigue pero esta Tel Aviv no escapa a tener su parte arqueológica también y lo que tiene por eso muy interesante que por eso hay no sé si ahora no hay un recorrido virtual también mientras tanto a mí me encantaba lo que era el Betatfutsot el Betatfutsot sería la casa de las diásporas la traducción estaba un museo dedicado a un museo y el primer museo moderno que yo vi porque de acuerdo es más una de las veces lo hicimos como el recorrido que le daban a los chicos a los chicos les daban una hoja con una serie de consignas que tenían que cumplir y que mientras recorrían el museo no sé buscar cinco lugares me parecía la palabra tal buscar donde había fotos de no sé qué y que tenía por ejemplo proyecciones en el piso si vos en un momento te quedabas parado y mirabas el piso porque estaban no sé fotos de casas de judíos en todo el mundo había otra parte que eran todas maquetas de 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 sinagogas alrededor de todo el mundo que me acuerdo que me quedé fascinada con la de China y las sinagogas de madera viste bueno acá vimos cuando fuimos a basar el vaso el techo de madera y pintado en el Beta Knesset en las maquetas las maquetas inclusive tengo un folleto que compré ahí en Beta que se llama así que son las famosas sinagogas de madera con las pinturas todo adentro todas las paredes y también los cielos rasos exactamente por eso te digo la de Basabil el shield de Basabil Basso está hecho al modelo de esas y tiene el techo hecho en varillas de madera pintadas maravilloso al modelo de esos que había en Europa pero bueno lo que dijiste de Haifa me voy a fijar en la historia pero viste que las Mearón donde estaba el Yaguanabí y todo eso estaba en esa zona así que es viene de esa época hay que ver si tenía el mismo nombre etc el bajo es seguro que no estaba no no y no les digo por eso y Beta Foodshot a mí por ejemplo cuando viajó mi hermano me llamó la atención que no hubieran ido no no fue porque estaba cerrado porque lo reemplazaron por el nuevo museo que no se llama ahora le cambiaron el nombre es como ¿cómo se llama? Anu nosotros nosotros sí con la idea de que fuera las dos cosas que integrara toda la diáspora más Israel digamos todo el mundo dice que es maravilloso no mandaron la vez pasada una visita por todo el museo sí supongo que en YouTube se debe encontrar se debe encontrar una visita virtual sí más en este momento y de cualquier manera los que están allá lo tenían que hacer de vuelta con aforo así que tenés que reservar antes porque entra X cantidad de gente no no con turno y etc que bueno va a ser un motivo para que bueno voy a ser si Dios quiere mi próximo viaje en algún momento vos vas a ser más grande que yo deje algún día para Tel Aviv no necesitamos no necesitamos ningún pretexto no para visitar Tel Aviv digo yo porque por ejemplo la última vez que estuve donde sí quería ir y fui pero también en Tel Aviv me cuesta mucho contar las cosas fue a Kikarrabin a la plaza donde donde mataron a Rabin la verdad que era como un lugar donde yo quería estar por lo menos no sé pasar simbólicamente porque en realidad digamos hay una placa en el piso y no mucho más que eso pero la verdad que sí que sí quería ir y ver no sé qué iba a ver porque no se ve mucho pero bueno pero era como una deuda que tenía de ver el lugar y Silvia ¿cuándo fue la última vez que viajaste Estrelo? 2000 2007 cuando falleció ¿y vos mi fama? no yo voy casi todos los años la última vez y sí porque pero vive primeramente que mi hija cuando después que hizo aliar estuvo 15 años viviendo en Israel así que yo tenía una visita obligada claro segundo vive mi hermana hace la modita zona de 40 años con mis sobrinos así que como tengo hotel gratis además yo me fui de la Tnuá mejor dicho me fueron de la Tnuá me echaron después de hacer así que todos mis amigos viven allá porque vos tenés compañeros de trabajo etcétera pero no es lo mismo que tus amigos de la adolescencia y de la juventud yo cuando voy allá una vez cuando fui cumplía años mi amiga y dijo si vos venís pospongo la fiesta 20 javerín de la puza vinieron a la te imaginas que son cosas que y cuando voy tengo javerín en Ashquilón tengo javerín en Ashdod enfarsaba en este momento en Ranana entonces tengo hotel gratis lo que me cuesta es el viaje no me cuesta nada viajar de Jama y tu hermana donde vive mi hermana bueno mi hermana estuvo primero en un kibbutz que se llama que está al lado de Bar Sheva y después estuvo en Omer cerca de Omer después estuvo 20 años en un kibbutz que se llama Nahalos que está pegado es decir la alambrada da a la ciudad de Gaza y nosotros íbamos en esa época antes de la entifada íbamos a hacer las compras a Gaza porque ahí era más barato y después tuvo la buenísima idea de salir del kibbutz porque el kibbutz se privatizó y dijo para estar en un kibbutz privatizado prefiero estar afuera entonces se fue a vivir a aquel hermoso lugar que estaba en construcción Asderot me entendieron bueno cuando mi puñado se enfermó el corazón los misiles a la vuelta de la casa se mudaron ahora vive en un lugar que se llama Meitar que está a 15 kilómetros de Bergeva que es una belleza y es donde viven todos los profesores de la universidad de Bergeva ellos no son profesores pero tengo un primo que vive en Meitar ¿cómo? yo tengo un primo que vive ahí en Meitar ah buenísimo entonces sabes lo que es o no sabes es un lugar no, sí, sí fui hace unos años que es increíble lugar a pesar de que igual está a 15 kilómetros al norte de Bergeva pero está a muy pocos kilómetros de los territorios ocupados así que no es un lugar demasiado demasiado tranquilo y aparte porque está rodeado por dos ciudades beduinas entonces cuando todo está bien con los beduinos perfecto pero cuando hubo ahora problemas con con Hamas bueno en fin Israel es así es un es así la ciudad por la igual me gustaría poder ir a visitar por eso bueno por eso creo que no necesitamos un pretexto no, no, no pretexto no que nos abran las posibilidades pero la verdad que yo viajé todas las veces que viajé fue porque fui a hacer cursos yo como digo entre los cinco viajes que pagué yo no sé si pago uno normal entre comillas porque una vez para uno de los cursos pagué 500 dólares en total el viaje la comida los vacíos en el medio todo pero ya que hablaste de Tel Aviv te voy a contar una experiencia que yo tuve cuando mi hija hizo aliar yo le quería comprar en esa época era la casetera radio para pasar y casetera para pasar casete no CD ni nada por el estilo entonces mi cuñada me dijo que me va a acompañar por eso me acordé cuando dijiste a Chuka Carmel a comprar en un lugar que me salga barato y me llevó caminando por Tel Aviv era pleno verano por toda la calle cuando terminé mi hermana me tuvo que llevar a la enfermería para que me arreglen los pies porque se me había despellejado perdonando no, no totalmente el clima de Tel Aviv nunca lo aguanté ni conocen no, no yo tampoco la verdad que eso sí porque Yoshalayma hace mucho calor puede llegar a hacer mucho calor en el día en general más seco pero la noche refresca entonces esto le da Tel Aviv no hay forma así que bueno gracias muy bueno y muchos recuerdos bueno, viste es una de las cosas sí, la verdad es muy interesante Silvia podrías así con todo el país así recordamos todo bueno vamos haciendo vamos a seguir con un poco ¿cuánto? y empezar a caminar así no servir de guía turística sí, bueno eso es otra y no se va cuando podamos bueno besos de guía turística o de traductora bueno gracias a ustedes por escuchar no, gracias Silvia re interesado nos vemos gracias Silvia chau 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 chau